Nueva actualización, si chicos, estamos en la nueva actualización Y si tu todavía no has llegado a heroico, pues mira, hoy te voy a enseñar Estos 3 nuevos bugs para que así los uses en clasificatoria Y que te ayuden a llegar a heroico de una manera más fácil, más rápida En menos de 3 días vas a llegar a ese máximo rango Y eso no es todo, porque esos bugs vamos a encontrar uno aquí en el mapa de Bermuda También vamos a encontrar uno en el mapa de Purgatorio Y el otro lo vamos a encontrar en el mapa de Kalahari Cosa que viene súper, súper, súper genial, un bug en cada mapa Así que, dicho todo esto, vamos a empezar con esos 3 nuevos bugs para llegar a heroico El primer bug lo vamos a hacer en el mapa de Purgatorio Exactamente por la parte de Lumbermear Que eso va a ser con unas granadas, chicos, con unas paredes de hielo Y va a ser con la granadita esa que tenemos por acá La granada de Halloween, la que se puede escalar Vamos a colocar una pared como está viendo por acá Y que vamos a colocar otra por aquí Y es que no vamos a meter abajo de Lumbermear Y que vamos a recorrer todos los días abajo, chicos Y vamos a estar 100% invisible Para acá, como están viendo, vamos a colocar las granadas Ojo, porque esto va a ser con muchas granadas Si tú practicas esto muy bien, pero que muy bien en modo clásico Pues mira, vas a poderte meter aquí con 4 granaditas Pero si no sabes, como yo, que bueno, primer intento que estoy haciendo Pues mira, me llevé casi 7 o 6 granadas Para poder entrar aquí adentro Como están viendo, pues mira, es un bug que es fácil Obviamente si lo practicas Obviamente tienes que practicarlo antes de hacerlo en clasificatoria Para que así no te vayas a confundir Como están viendo por acá, ya estaríamos adentro De lo que viene siendo Lumbermear, chicos En la parte de abajo Ya saben que las clasificatorias actualmente están en los 3 mapas Cosa que viene súper genial Porque te voy a enseñar un bug aquí en el mapa de publicatorio Uno en el de Mermuda Y el otro en el de Kalahari Como están viendo por acá, ya nosotros vamos a estar aquí Y es que obviamente no tienes que disparar Si tú quieres matar a alguna personita que tengas por aquí La tienes que hacer con granadas Si lo haces en dúo o en escuadra Pues mira, pídele a las granadas a tu compañero Para que así tengas mucho Que al momento de que pase alguna personita Pues mira, lo tengas que matar con granadas Obviamente si estás jugando solo Pues mira, las paredes de hielo de Halloween Te van a ayudar a meter Pero si estás jugando en escuadra o en dúo Tus compañeros te pueden colocar dos paredes en la parte de atrás Y vas a poder entrar fácilmente Así que así vamos a pasar con el siguiente bug El siguiente va a ser en el mapa de Bermuda Por acá con una moto Y es que por acá como estáis viendo Vamos a dirigirnos hacia la parte del puente Que está, bueno, que conecta a Pig con Milch Y que vamos a hacer algo súper, pero súper épico por acá Pues mira, es un bug muy, porque muy fácil Lo que tienes que hacer es colocar aquí la moto Y luego te vas a salir del juego Y vas a cerrar el juego totalmente Luego de una vez cuando ya lo cierres Vas a darle en entrar de una vez chicos Para que así el juego vuelva a reconectar Así rápidamente Y ahí esperas Y que nosotros nos vamos a poder meter Adentro del puente Con todo y vehículo que tengas Este bug está súper genial Porque lo vas a poder hacer Con cualquier vehículo que tú quieras Y lo más épico Es porque lo vas a poder hacer En muchas partes por acá Como estáis viendo Está reconectando el juego Y que esperemos que nos salga la primera Porque obviamente Siempre los bugs Pues mira, no salen a la primera Y es que como siempre te digo Tienes que practicar Y hacerlo en el modo clásico normal Para que así Al momento de que lo hagas en clasificadora Pues mira, seas un profesional Sebas cómo hacerlo Y que no te vayas a confundir Por acá Esperamos 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 Para entrar aquí adentro chicos Esperamos A ver Que se demore una eternidad Esto en cargar A ver Vale, esperamos Y mira como están viendo Por acá Ya estaríamos Y que incluso Miren Me apareció un Isaac Ahí si nos dieron Pues mira Ahí mataron a un Isaac Por acá chicos Como están viendo Estaríamos adentro del puente 100% invisible Y que bueno Con una moto Súper genial Porque vamos a poder Andar debajo de este puente Con moto Y como te decía Lo vas a poder hacer En muchas partes Como está en el puente De Sentosa Aquí en la parte de Milch Lo vas a poder hacer En Catalyst Por acá también chicos Por observatorio Y también lo vas a poder Hacer en lo que viene siendo Si el puente Que está en Plantation Esto de aquí También lo vas a poder hacer Y en muchas partes chicos Porque está súper genial Y siempre es el mismo bug Colocas la moto arriba Te sale del juego Y al momento De que reconecte Pues mira Vas a aparecer En la parte de abajo Y que aquí Le vas a pasar Súper Súper genial Y es un bug Súper divertido Y a la vez Súper invisible Bueno Es igual Al anterior Pues aquí Si quieres matar personitas Tienes que matarlo Desde las granadas Tienes que entrar aquí Con granadas Para así matar A los que estén afuera ¿Por qué? Porque si empiezas a disparar A disparar Pues mira El juego te va a matar Y obviamente Eso es lo que tú no quieres Y bueno Tampoco yo quiero que Te mate el juego Porque obviamente Estos bugs son para Ganar puntos En clasificatoria Y poder llegar A ese máximo rango Que todos queremos llegar Y que bueno Son una ventaja Para así aprovecharlas En las clasificatorias Así que bueno chicos Ya les digo Tienes que matar Con granadas Y pueden pasar Muchas personitas Y que no te van A poder ver Y que van A estar distraído Al sonido de la moto Y lo vas a poder trolear Así que si Vamos a pasar Con el siguiente bug Y el último bug Lo vamos a hacer En el mapa de Kalahari Exactamente en la parte De aquí De la Bueno De puesto de comando Pues vamos a correr Aquí como están viendo Y que vamos a desconectar El internet Para acá chicos ¿Para qué? Para meternos Adentro de esta torre Esta base de control Que tenemos por acá Ya cuando el pin Están 999 Ya saben Que vamos a correr En línea recta Pues mira Corremos 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 Y obviamente Vamos a esperar Un tiempito Si chicos Unos 40 segundos Para volver a conectar El internet Para poder entrar Ahí adentro Pues mira No voy a hacer Ningún minicorte Obviamente Para que tú tengas La referencia En donde vas A volver A conectar El internet Y que bueno Obviamente Lo hagas Correctamente Esto sería Exactamente Como te digo En la base militar Como yo le digo O puesto de comando Como ustedes Le quieran colocar Y que mira Por acá aparece Error de red Eso me aparece a mí No sé si a usted le aparecerá Pero eso no tiene Nada que ver Por acá Obviamente No tienes que demorar Mucho tiempo Con el internet Desconectado Porque después Bueno Te saca del juego Por acá como estás viendo Vamos a volver a conectar El internet por acá Por donde están las cabañitas Y que vamos a seguir corriendo Cuando vamos por el árbol Vamos a agacharnos Y empezar a dar cuchillos Hacia adelante Machetazos Machetazos Para que así Poder entrar Y que no nos vayamos A pasar de largo Como estás viendo Por acá Entramos Y estaríamos Adentro de lo que viene siendo Esta torre Y que bueno Se va a empezar a buggear Obviamente Y que esto Bueno Eso es problema del internet Si tú tienes un internet Muy bueno Pues entras Y no te va a pasar Este Bueno Eso que estás viendo Por acá Y bueno Después de 5 minutos Pues mira Se desbuggeó Y ya estaríamos Adentro de aquí De la base de control Y es que aquí Vas a estar invisible 100% Vas a poder matar Personitas Obviamente Con granada Porque ya saben Que con las armas Pues mira El juego te detecta algo Y entonces te va a eliminar Por eso tienes que matar Personitas con granada Y obviamente Antes de entrar Tienes que traer Muchas de ellas Entonces por acá Como puedes ver Vamos a estar 100% invisible Y que aquí En puesto de comando Pues mira Suelen caer muchas Pero con muchas personitas Lo que hace esto Muy interesante Y que si tú caes aquí Y hay mucha persona Pues mira Haces el bug Te escondes Tienes granaditas Y al momento De que pase por aquí Pues mira Le tiras una granada Y lo vas a poder matar Fácilmente Cosa que viene Súper pero súper genial Y como siempre Te digo Que hagas esos bugs Para que mejores Cada vez que juegues En las clasificadoras Y puedas llegar A ese máximo rango Ahora en esta nueva Actualización Así que así Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo Te das el link Para que me sigas Seguirán al igual El link Para que me sigas En mi segundo canal Y el link Para que me sigas En Facebook Para eso No mucho Pero con muchos videos Y si no te quieres perder Ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Ya sabes Que si quieres más videos Como este Solo tienes que dármelo A ver en los comentarios Así que bueno chicos Nos vemos Hasta un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!